Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos en todo el país con motivos en conmemoración de los aniversarios de los sismos de 1985 y 2017, Campeche y su pronta coordinación con los órdenes de gobiernos y coordinación de sus habitantes. Cabe destacar que el secretario de protección civil en esta entidad remarcó que tiene la estructura de protección civil preparada para cualquier tipo de desastre y agradeció a la población en general por la coordinación en este mega simulacro. Además, el Departamento de Epidemiología de Veracruz confirmó 4.845 casos confirmados y dos decesos de dengue en todo el país en este estado el más afectado en el tema de este padecimiento. Comparándolo al 2018 actualmente se triplicaron pisándole los talones Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Puebla. A pesar de que va en primer lugar de los casos, esta es una etapa de control, aseveran las autoridades de salud. En otra información, este centro de convenciones se inauguró hace 40 años y fue entregado en ese entonces por el gobernador Leardo Riborosa Wave, nombrado como centro de convenciones Tabasco 2000. En su auge fue uno de los edificios más emblemáticos de todo el país. En la actualidad del gobierno actual no le ha dado la importancia que merece como en otros estados. En Yucatán se encuentra el centro de convenciones Yucatán siglo XXI. En Quintana Roo, el corazón de la zona hotelera se ubica en Cancún International Convention Center. Estamos hablando de la misma antigüedad o mayor a este centro de convenciones. Como de costumbre, la Secretaría de Salud de este año tiene la meta de aplicar 164 mil dosis a perros y gatos. Esto para controlar la infección de rabia en los habitantes. Como sabemos, este mal es mortal para los humanos. Si no se atiende a tiempo a través de esta dosis aplicada a las mascotas, se eliminaría el riesgo de la infección. Además, hoy en día, las mascotas son más que eso, ya son parte de la familia. Así que hay que prevenir este tipo de enfermedades porque ellos conviven el mayor tiempo con las personas. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra.